Hola, 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 chicos y chicas, soy Euphrates, estoy aquí con Metal Gear Racing para sacar el trofeo de amaneazo para la sociedad. Os voy a explicar lo que hay que hacer, después de limpiar lo que es esta zona, lo que tenemos que hacer es subir por esta torreta. Os voy a indicar por donde tenemos que ir subiendo. Saltamos por aquí, nos subimos encima de estas cajas, vamos por el tejadillo este, ya veis lo que son los farolillos, que están ahí. Pues tenemos que ir subiendo todos los farolillos que hay alrededor de lo que es esta torreta. Hay que tener ojo con el equilibrio, no es tan difícil, solamente lleva un par de minutos por un minuto. Vamos subiendo, manteniendo el equilibrio, sin quedarnos, aunque nos caigamos no nos va a pasar nada. Eso se me ocurrió un día pues que me aburría, que estuve intentando farmear un poco, a ver si localizaba algunas armas, algunas cosas nuevas. Un buen día pues estuve subiendo hasta aquí arriba de todo y nada. En la otra partida pues me cabré, corté una torreta que hay ahí, me asaltó el trofeo. Ya estamos llegando. Mira que vista, ahí está esta torreta. Cortamos la torreta esta de telefónica. Cortamos. Y por encima nos da un trofeo. Ahí lo tenéis, amenaza para la sociedad. Como tiene mucha radiación pues ahí está. Pues espero que os gustara este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Y cualquier duda pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Chao, chao. Besitos, besitos. Adios. Adioss. C這些々 거예요.